Amigo, va a tener 5 novios después de esto Va a tener como 5 novios No, pero en serio, chiquitita bebé ¿Me ayudas con algo, sí? Ay, le dijo chiquitita a mi chiquitita bebé Ay, qué mierda, pero... Pero... Ya te dije, dame... Un besito, bebé Dame un besito, bebé Ay, caramba, sí A mí va a tener 7 novios después de esto